La programación de esta semana de Canal Coim arranca esta noche. Después del informativo podrán ver la retransmisión del partido de la última jornada de la coineña frente al Villa de Fines, que se disputó el sábado en el pabellón polideportivo del Rodeo. Mañana martes 24 de octubre les ofreceremos la reposición del programa Malagueños, en el que Rafael Jurado entrevista al atleta de lanzamiento de peso Borja Vivas. Al día siguiente, el miércoles, también llegará la reposición del espacio Efecto Coim. El jueves 26 de octubre y como cada último jueves de mes, estará dedicado a la emisión del pleno que se celebrará la misma mañana en el Ayuntamiento de Coim y en el que en esta ocasión se debatirán los presupuestos municipales para el próximo ejercicio de 2018. Y el viernes cerrará la programación semanal la entrega número 5 del programa Niños Cámara Acción con la compañía Pirueta Teatro. Soy integrante de Pirueta Teatro.